El Instituto Nacional de Bellas Artes lamentó la muerte del músico, maestro y director yucateco Jorge Medina Leal, quien en medio siglo de trayectoria fundó y dirigió grupos como el Coro de la Filarmónica de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Lamenta el sensible fallecimiento del maestro, Jorge Medina Leal, apasionado promotor del arte coral en el país. Esa entrega, lo distinguió también al dirigir el Coro del Teatro de Bellas Artes. Enviamos nuestras condolencias a su familia, publicó en su cuenta arroba bellasartesimba en Twitter. José María Álvarez, de Red Mayor, utilizó la misma red social para Escribir, MusicN. De abril de 1936 en Mérida, Jorge Daniel Medina estudió solfeo y tanto coral en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde después fue profesor. También dio clases en los Conservatorios Nacional de Música y el de las Rosas, en Morelia, las Universidades Autónomas Veracruzana y de Yucatán, al igual que la Escuela de Perfeccionamiento Olin Jolistli. Dirigió los coros de la Filarmónica de la Ciudad de México, con la cual grabó varias horas, entre ellas la IX Sinfonía de Beethoven, de los centros universitarios donde impartió clases, al igual que de las ciudades de Veracruz y Mérida, de estados como Sinaloa y Yucatán, así como del Teatro de Bellas Artes, entre muchos otros. Otros. En su carrera trabajó al lado de directores como Luis Herrera de la Fuente, Pablo Casals, Enrique Diemeque, Enrique Batiz, Eduardo Mata, Gunter Herbig y Dimitri Kitayenko. Asimismo fue director o juez en varios festivales corales mexicanos y de otras naciones. El 16 de octubre de 2018, durante el Festival de Autores y Compositores, recibió la medalla Luis Andri, por su trayectoria como fundador de agrupaciones corales, así como por su labor como maestro, músico y director de excelencia. En la ceremonia que presidió Lidia Camacho, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes también fue homenajeado el coro Madrigalistas de Bellas Artes fundado por Luis Andri. Lidia Camacho, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes.